Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estuvo su día? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Bien, bien. Qué bueno, me alegra mucho entonces. ¿Estamos bien? Eso es bueno. Vamos a comenzar entonces. Miren que yo me había equivocado. Aquí por andar vagando entre los documentos y los mirens. Estaba en otro miren y así como que... ¿Qué es esto? Yo se estaba dudando porque no me cargaba para ingresar y yo dije, qué raro. Dije, hay otro nace quizás. No, no, no. Los enlaces no cambian, ¿verdad? El enlace sigue siendo el mismo siempre y pues ese va a ser el forever and ever, ¿verdad? Todas estas clases eran mí, ¿verdad? Porque yo tengo dos meetings estos días. Entonces, it's like, se me pone uno y se me pone el otro, ¿verdad? Y entonces van en orden y a veces yo aprieto el otro, que es el que acabo de terminar, para entrar a esto supuestamente, ¿verdad? Entonces, it's like... But that's happened to me frequently, ¿verdad? I'm always in the moon, like it says. Paso algo frecuente, ¿verdad? Así que... Pero anyways, let's get it started. Espero que hayan tenido un día bastante productivo, bonito, ¿verdad? Que les haya ido bien. Y pues lo bueno es que hoy no hizo mucho calor, ¿verdad? Así que... That's good. Y estoy feliz de que pues ya estén entrando la mayoría y estamos todos por acá. Vamos a comenzar entonces. Ayer estábamos viendo un poco de los possessives. No sé si ustedes tienen alguna pregunta concerniente a eso o seguimos avanzando. Sí, me quedé con una duda. Dígame. En los verbos to be, usted mencionó que eran is, is, are y am. ¿Siempre serían esos tres? Sí, siempre van a ser ellos tres en el verbo be, ¿verdad? Ese ya lo vamos a ver dentro de uno ratitivo. Hoy nos toca el alfabeto y nos toca el verbo be. Pero sí, en efecto, esos serían los únicos tres, ¿verdad? El verbo be tiene eso, que puede estar el solito, ¿verdad? Porque se puede utilizar el solito. Más adelante ustedes lo van a ver con otros tiempos. Se utiliza como un verbo auxiliar también, como un helping bar. Y pues también se utiliza pues como un verbo de acción tal cual, ¿verdad? Entonces, pues, tiene esos, esos usos, ¿verdad? Tiene varios usos dentro del idioma, el verbo be. Pero cuando lo utilizamos ya para el tiempo, ¿verdad? Literal, que es el presente simple del be, que es el que nosotros vamos a ver ahorita, es solamente am is, are. Ya lo vamos a, pues, aclarar más y estudiarlo más a fondo, ¿verdad? Más a profundidad lo que es este tiempo. ¿Alguna otra pregunta, si alguien la tiene? ¿Tiene alguien más alguna otra pregunta? No? All fine, all good. It's awesome. Okay, so let's see, right? You already know how to say the names, right, and everything. We had for this night the alphabet, which is what we are going to be studying on the virtual platform, if I'm not mistaken, right? You have a recording regarding to the alphabet, right? There are some letters that I'm interested in on, or some consonants in the one that I'm interested in on, that you can learn how to pronounce them, right? So, why? Because it is really imperative in the way that we are going to be spelling the things, or in the way that we are going to be talking. So, I'm going to do the alphabet for you, and please listen. If you can repeat, go ahead and repeat it, because we are on a conference, right? I will be requesting that if you are going to repeat, go ahead and repeat it with your microphone off, right? Okay, what are we going to do right now? Let's go ahead and repeat it. In the virtual platform there is a recording, so that you can listen to another pronunciation, right? I have a couple of consonants in which I'm interested in that you listen to and learn to say it as well as they are, right? With the movements, because that's going to be quite imperative in this process. So, if you can repeat it, repeat it. I will ask, because we are in a conference, it is a bit more complicated for the Internet issues, sometimes we go to one side, we go to another side, but we do it with your microphone off, right? If you want to repeat it. If not, let's listen and there is no problem. Let's see. So, let's say A, 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 B, 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 C, D, 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 E, 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 F, 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 G, 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 E, E, H, H, I, 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 J, 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 K, 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 L, 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 M, 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 N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 R, 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 S, 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 T, 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 U, 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 V, 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 U, 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 U Double V Double V Double V X X X Y Y Y Z Z Z Z All right then. So this one, it is the alphabet, right? Do you have questions regarding to this? Prior, I call on what I'm interested in. ¿Tienen alguna pregunta antes de que continúe con, pues, lo que realmente deseo que ustedes aprendan de acá? Question. No question. De mi parte no hay duda. No hay duda. Con la Z. Sí, vamos a eso entonces. Gracias. Fíjense que acá tenemos un par de sonidos que pueden sonar iguales, ¿verdad? Como es la C y la Z, ¿verdad? Ellos son el sonido de sí. Pero en el caso de la C es sí, 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 como que yo estoy asintiendo en español, ¿verdad? Que yo le digo a alguien sí, sí, sí. Y la Z es como una abejita. Es sí, 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 sí. Lleva una vibración, ¿verdad? Entonces, la otra es como el sonido latino, de que nosotros decimos que sí a algo. Sí, sí, sí. Y la otra es sí, 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 sí. Así sería la E, la C y la Z. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. 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 Ok. Ok. You are good. Hay otra más que yo necesito que ustedes recuerden. Es la M y la N. ¿Verdad? La M, el sonido es M. M, 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 y la otra es N, 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 ¿verdad? Como que usted se está riendo con la N y la otra, sus dos labios se van a tocar. M, 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 ¿verdad? Así es. Muy bien. Posteriormente, nosotros tenemos la B y la V, ¿verdad? Que es la B pequeña que nosotros le llamamos en Latinoamérica. La B es B, 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 B. Y también este tiene un sonido cerrado, ¿verdad? De nuestros labios. B, 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 B. Y la otra es V, 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 V. Su labio inferior va a tocar sus dientes superiores y va a tener vibración. V, 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 V. ¿Verdad? Y así sería. Y pues acá tenemos parte de lo que es el alfabeto. Con esas tres, bueno, con esas consonantes, ¿verdad? Deseo que por favor ustedes recuerden eso, cómo se van a pronunciar correctamente. Es importante cuando usted ya esté hablando, ¿verdad? Que se haga correctamente el sonido de ellas. Así que aquí tenemos el alfabeto. ¿Preguntas del alfabeto? No. Good. You're good. All right. So we are going to learn how to spell our names, right? And as well, here we have a little bit of the conversation. One conversation, right? Here, if you want to listen and if you want to repeat the question, because you are going to do it with a partner, you can go ahead and do it. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a decir la conversación y pues con eso ustedes se van a ir a los rooms y van a practicar con un compañero con su nombre, ¿verdad? El alfabeto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La pregunta sería acá. What's your name? What's your name? What's your name? Right. What's your name? I'm Sarah Corner. Right. I'm Sarah Corner. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Right. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. All right. So this one, it will be the question, right? How do you spell your last name? If you want to do it now with your last name, you can say just only your name, right? How do you spell your name? Por ejemplo, tu nombre, nada más, ¿verdad? And how do you spell your last name? ¿Cuáles quiero que practiquen más allá de todas estas? Quiero que practiquen esta pregunta. What's your name? ¿Verdad? Y que le diga el compañero. My name is. ¿Verdad? Y que su compañero le haga el spell del name. Y posteriormente usted le hace las mismas preguntas para que él o ella le pueda contestar, ¿verdad? Entonces, quiero que practiquen esta. What's your name? Y que me practiquen how do you spell your last or your name, right? Aquí le puede poner first name y pues ahí le va a decir su primer nombre, ¿verdad? O solo el name. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? ¿Sí? Sería solo el primer nombre, ¿verdad? Puede ser el primer nombre. Le puede preguntar el apellido si usted quiere, ¿verdad? Para practicar más el spelling. Acá el punto es que me practiquen el alfabeto haciendo el spelling, ¿verdad? Haciendo el spelling. ¿Está bien? All right. So, ready to go on the groups. ¿Hay alguien que tenga problemas con el micrófono? No, nadie. No. No, ok. ¿Quieren la fotografía o van a tomarlo? Lo que es la presentación. Ustedes me indican. La fotografía mejor. La fotografía mejor. Ok. Vaya, regálenme un segundito entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no. Miren, ya ven que es lo que estoy haciendo. Algo que no debo. Ya se imaginarán lo que hice. Veamos. Hoy sí. Aquí estamos. Ya les va a llegar por ahí. Los voy a poner en grupo. Entonces, vamos a ver. I was sending the picture to the other group. Estaba enviando la picture al otro grupo y they are not in class. Oh, my God. Oh, no. That's not possible. We are going to have a trio, right? Let's see. Oh, no. No, we are not going to have a trio. We are good. So, the rooms are open. You might join them. Go ahead. All right. All right. Okay. Oscar, welcome. I'm going to place you in a group. Okay. Okay. Oscarito, did you receive the invitation for the group? Oh, yeah, you did. Let's see. And I'll just leave it alone. Yes. 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 I'll call Oscar because he put it in another group. I'm going to call him. Permit me. I'm going to call him only one more. Okay. Vaya, vaya, está bien. Bueno, déjeme ver si puedo mover a Jonathan para que se quede allá con Luisito porque me habían dejado solo a Luis. Ok, so let me move you, Oscar, lo voy a mover para el grupo número 6. Ok, perfecto, gracias, Miss. Ok, ¿cómo estamos acá? Ustedes sí pueden ver la presentación, la imagen de WhatsApp. Sí, yo creo que tengo apagada la cámara porque la minimicé para ver la imagen. Ah, no se preocupe, si la cámara está apagada no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema en que la tengan apagada, lo que me interesa es que puedan practicar, eso es importante para mí, que ustedes practiquen. Si la tiene en segundo plano, dígame. Dijo que lo importante era practicar el what's your name, el how do you spell your last name. Exacto, sí, y quiero que por favor spell, ¿verdad? Que si realmente me hagan el deletreo de su apellido o de su nombre, ¿verdad? Una de las dos, tal cual en inglés. Ok, gracias. Ya saben, practiquemos, por favor, voy a regresar dentro de un ratito. Ok. Demoslo otra vez. Demoslo otra vez. What's your name? I am Sarah O'Connor. Is tan, es tan eva, no. No, is tat. Is, tax, es, 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 r, i, r, i, r. Es, es así, mira. Es, a, es, es, espérate. Hola, Salvador, me lo dejaron solo. O el compañero. Salvador, si me escucha. Salvador. Salvador, si me escucha. An, O, O, P, Q, R, S, T, U, U, B, D, W, X, X, Y, Z. Sí, sí, sí. ¿Dónde se va por acá? Miss, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Miss, disculpe, no podía entrar. Me quedé esperando la clase. Ay, se quedé esperando. Allí, bueno, lo que vamos a hacer era practicar el spelling, ¿verdad? Estamos practicando lo que es, what's your name? Usted puede decir, my name is Oscar. And they are going to ask you, how do you spell your first name? For example, O, S, C, A, R, right? Oscar. Ah. The spelling. Yeah. That it will be. Okay. Yeah. All right. So, practice a little bit. I'm going to give you a couple of minutes more prior we go to the main session. So, practice a little bit more, if you can, right? Si pueden, practiquen un poquito más. Ya los voy a llamar a la sesión principal. Y si no, practiquen el abecedario, si ustedes así lo deseen. Okay. Thank you. Gracias. Ya saben. Vamos a ver a sus otros compañeros qué es lo que están haciendo. Piché. Hola. Aquí estoy. Este, la, 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 la V, la V. La V. Ustedes pueden decir W or double V. No, la, la V, V. Do, la, la V. Ah, is that one is V? V. Ah, V. 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 Bueno. V. Okay. Yes. Vaya, veamos. Yo les voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you. What's your name? You, Gaby. Yo. I am Gabriela. Good job. How do you spell your first name? ¿Cómo me letra su primer nombre? Es que mi primer nombre es Claudia, pero puedes ocupar Gabriela. Claro que sí. Es G, A, B, R, I, A, L, A. Once again. G, A, B, R, A, E, L, A. All right. Okay. Muy bien. Permítanme, fíjense que hay alguien que me está diciendo que no pueden entrar, pero no sé qué es. Si no, voy a reiniciar el, el. Los grupos. Los grupos, sí. Permítanme. Hola, hágame un favor, dígame qué es lo que les aparece, lo que les aparece, y si no voy a volver a reiniciar la conferencia. Si usted es tan amable de decirme, please. Me dice que hay alguno de sus compañeros que no pueden entrar, si no voy a reiniciar toda la conferencia, ¿verdad? Aunque no salga partido el, el video. Vamos a ver, eh. Voy a hacer eso, lo voy a llamar a la sesión. My God, what happened? Okay. Lo voy a llamar a la sesión principal, y luego voy a volver a hacer los grupos, y le voy a preguntar a todos. Permítanme. Vamos a esperar un par de segunditos a los compañeros. Este, los estoy llamando a todos a la sesión principal para que, pues, podamos ver eso, porque sí, yo veo que hay bien poquitos y ahí eran bastantes. Entonces, eh, vamos a ver algo. Voy a hacer algo. Eh, voy a cerrar, eh, la, la, la conferencia por completo, ¿verdad? Voy a cerrar la conferencia y vuelven a entrar, porque allá, me están comentando que hay personas que no han podido entrar, y es cierto, ¿verdad? A mí me llama la atención porque somos bien poquitos, y ayer éramos algo, un grupo bastante sustancioso, así que voy a cerrar la conferencia y voy a volver a entrar. Y ustedes vuelven a entrar, por favor. O si puede, también puede compartirla por WhatsApp para que todos vean ahí que, que la misma sería. Eh, que el mismo link, pero es que me comentan que están utilizando el link, pero que también, este, pues, no los deja, no los deja entrar por alguna razón, se quedan esperando como a tener acceso. Y la verdad es que el acceso, go ahead. Yo creo que cuando quieren ingresar, este, les pide que se vuelvan como a registrar a la, a la conferencia, y lo que tienen que hacer es irse al correo que les cayó, para poderse unir a la, a la reunión de Zoom. A la reunión de Zoom, ok. Dígame, Carlos. Yo tenía esa pregunta de que siempre para entrar a la, a clases, tendríamos que entrar siempre por el link que nos envió, o sería el nuevo link, cambiar ese link, esa contraseña. Siempre sería ese link, esa, esa idea y, y la contraseña. Es siempre el mismo. Este, para todas las clases va a ser la misma, ¿verdad? No, no la cambiamos, no tiene ningún cambio. Fíjense que, que este, este es un tipo de Zoom, no funciona como Chrome, ¿verdad? Porque Chrome, usted sí puede crear el ID cada vez para cambiar, ¿verdad? Para tener como que control sobre los estudiantes en este caso, porque para eso se ocupa, para serles honestas. Pero, eh, acá no. Acá no, no, no cambia nada, ¿verdad? De, de hecho, ni siquiera yo puedo cambiar el URL de la conferencia, ni tampoco puedo cambiar absolutamente nada. Entonces, eh, si gustan, ¿verdad? Y si podemos, hagamos eso para ver, eh, qué es lo que está pasando con los demás. Y tal vez hay algo ahí, ¿verdad? Como les comento, yo me equivoqué cuando entré porque, este, había pinchado el, 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 la conferencia que ya había terminado y luego volví, pues, a la que ya tenía, a la que ya, la que tenía acá. Entonces, este, pues, no sé si ustedes gustan, podemos hacer eso para darle la oportunidad a los demás. Porque la verdad es que no sé qué, qué podría estar pasando, ¿verdad? Podemos hacer eso y ahorita les mando de nuevamente el link para que puedan entrar a la clase. Porque si Oscarito no me dice, ¿verdad? Eh, yo no me doy cuenta porque no, no me han escrito nada acá. Entonces, este, hagamos eso, démosle la oportunidad a los compañeros. Le voy a cerrar la conferencia y voy a volver a entrar, ¿verdad? Para que podamos hacer eso. Así que la voy a cerrar y volvemos a entrar. Gracias.